¡BONFIRE! Mayor Cete 2 ¿Qué pasa queridos Kouhais? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor Cete 2, vuestro canal de manga, anime y variedades. Soy Mayor Cete y vuelvo con todos vosotros con algo bastante esperado, me lo estabais pidiendo, y era la review de los Vengadores, Vengadores 4 Endgame. Pues resulta que esta semana pude finalmente dedicar un día a irme a verla y debo de comentaros como primeras impresiones que la película me dejó muy descolocado. Os comento, vamos a hablar con todo lujo de spoilers, así que quedáis avisados. Se nota que por lo menos este Endgame es un punto y aparte, no es la típica coma que tendríamos con cada película de Marvel y es que para empezar no tenemos escena post-créditos, no se habla de algo nuevo. Aunque por supuesto se nos deja la puerta abierta, la ventana abierta, frente a lo que podría ser una nueva película de Guardianes de la Galaxia, ya con Thor ahí. Pero vaya, que no solo fue a lo mejor, para lo que nos tienen acostumbrados, el final algo un poco raro, algo distinto, algo más cerrado, sino que además nos dejaba con muchísimos sentimientos distintos. Yo creo, a mí personalmente me dejó triste, me dejó con recuerdos de grandes risas y también, bueno, con esa sensación de la epicidad de la batalla final y demás. Y es que esta película, realmente como todas las de Marvel, pero bueno, está siendo de los Vengadores, pues más lo concentra todo, acción, drama, humor. Y la verdad es que lo hace bastante bien porque en ningún momento suena como que la cuestión que estamos viendo está fuera de lugar. En todo caso, si algo sí que me chirrió, como a mucha otra gente, fue el momento en el que salen todas las heroínas en mitad de la batalla, que curiosamente están en el mismo espacio, en los mismos metros cuadrados, solo para el postureo de poder femenino. En fin, corren los tiempos que corren y hay que responder a ciertas agendas, es lo que hay. Es básicamente lo que toca, pero eso no quita que no podamos ser a lo mejor verdaderamente críticos y razonables. Y comentar que, por ejemplo, el duelo que tuvo la bruja escarlata con Thanos fue impresionante. Encajaba genial además con lo que viene siendo pues la naturaleza del personaje porque sí que es uno de los más poderosos de ese escenario, de esa batalla. Y vamos que con eso y con la aparición estelar de la Capitana Marvel ya tienes suficiente girl power como para no tener que darte al postureo o a la foto de póster, ¿no? Digo yo. Pero en fin, vamos a dejarlo ahí. Y vaya que hay grandes pérdidas luego al final en la película. Nos quedamos sin Iron Man, nos quedamos sin la Viuda Negra, pero lo más importante y lo que realmente me sentó como un mazazo muy profundo fue perder de cierta forma al Capitán América. ¿Y por qué digo esto? Pues porque ya me había comido el spoiler de la muerte de Iron Man y de Viuda Negra. Desde aquí un saludo a todos los dibujantes de dibujitos emotivos de mierda que luego subís por Twitter para fomentar más lloros y que los que no hemos visto la película nos metamos el puto spoiler de los cojones. Que así, a base de hacer cosillas para pillar likes y RTs fáciles en la red social, pues le jodéis a otra gente la película. Comedme los huevos. Pero entonces, lo dicho, yo sabía que le iban a palmar o presuponía que le iban a palmar Iron Man y Viuda Negra. Me lo había comido. El spoiler. Pero no estaba preparado para que el Capitán América se quedase en el pasado y al final llegase al futuro ya convertido con el paso del tiempo en un Capitán América viejuno. Encima, lo que menos esperaba todavía es que le cediese el escudo a Falcom, que ya para empezar tiene sus alas y que encima no tiene la corpulencia física del Capitán América como para ser un segundo Capitán América. Eso no sé yo si lo acabo de ver. Pero bueno, esto sí que conecta con un punto bastante interesante y es el asunto del viaje en el tiempo. Hay una cosa que he visto como incongruente cuando aparecía finalmente el Capitán América con ya muchísimos años encima. Resulta que justo en la película lo que se molestaba en explicar la maestra del Doctor Strange era que si tú alteras un momento en el tiempo, generas otra línea temporal. Creo, vamos, no errar en esto y entonces lo que tendríamos que entender es que existe pues este multiverso con diferentes realidades. Si entonces resulta que el Capitán América se va al pasado y se queda ahí, lo que ocurre que es bastante creepy es que en un universo se quedan dos Capitanes América, uno congelado en el fondo del océano y el otro vivo con la chica y en el universo original no hay ningún Capitán América. Lo que sí he oído es acerca de la teoría de entender esto como que los Capitanes América están todos destinados a hacer esto en un momento u otro de su historia dentro de su propia línea temporal. Entonces todos pasarían al universo de otro Capitán América. Igualmente y sea como sea veo el tema sujeto con pinzas entonces ya me contaréis vosotros qué penséis acerca de este tema en concreto del viaje en el tiempo que en principio es el alma de la película y de forma de hecho relacionada algo que me hizo mucha gracia es un poco como ponen a parir con estas menciones pues regreso al futuro y demás con todas estas cuestiones que a lo mejor no serían bueno pues científicamente comprobables o correctas desde un punto de vista lógico de que te encuentras con tu yo del pasado y empiezas a descomponerte o qué pasaría si haces algo con tu padre o tu madre y tú nunca hubieses nacido. Con esto no sé si la película Vengadores 4 se propone el ponerse como algo planteado de una mejor forma como que es más congruente o si sencillamente utiliza el humor para que al final no te tomes en serio el viaje en el tiempo. En fin creo que sale de hecho bastante bien todo salvo por el momento final ya os comento de el Capitán América que es lo único en lo que creo que he visto una incongruencia. Ahora bien pasemos al siguiente punto que me sorprendió de la película y me encantó y es el Thor gordete cervecero que parece sacado de una banda de motoristas y que encima vive jugando Fortnite ¿no? Creo que ha sido un approach bastante interesante sobre ese Thor que de hecho bueno siempre es así como muy fuerte muy peleón pero al igual que sucede con Hulk parece ser que este enfrentamiento contra Thanos ha acabado rompiendo un poco su moral o su tenacidad y tiene que reinventarse, reencontrarse después de haber perdido ese halo de heroicidad y encima bueno pues con constantes reencuentros de que si habla de su novia del pasado, que si se encuentra con su madre y toda esta debilidad pues lo muestra como algo bastante humano. Por supuesto pasa a ser el elemento de comedia en la película y con ello deconstruye al personaje para quizás reconstruirlo más adelante. Esto es un factor importante para seguir dándole vida a las historias donde se acaban relacionando los mismos personajes. Es un poco lo que sucede por ejemplo en las series españolas de estilo Aquí no hay quien viva o La que se avecina, donde tienen que reinterpretar a los personajes, darles unas nuevas cualidades, meterles una evolución que a veces no es sencillamente directamente unidireccional sino que es cíclica para que vayan soltando y recogiendo su rol original o sus características más reconocibles. Esto es por ejemplo algo que veíamos en la anterior película de los Vengadores con un Capitán América que no venía con el escudo redondo y que lo recupera en esta. Fijaos cómo están haciendo que se desincronicen, por así decirlo, las evoluciones de los diferentes personajes para que cuando en una película ves al Capitán América un poco más original como en esta última pues a lo mejor no veas a Thor como siempre le has visto. Y a lo mejor en la siguiente recuperes al Thor que siempre has visto pero ya sin el Capitán América de su lado. Es un modus operandi a la hora de guionizar o construir estos universos que lo veo bastante necesario porque si no antes o después se volvería todo muchísimo más repetitivo de lo que hemos podido llegar a ver hasta el momento. Imaginaos que el Capitán América, Thor y tal fuesen todos los mismos de siempre. Pues sería más de lo mismo. No tendría gracia. Y bueno, eso es lo que he visto de la película. Lo que sí me ha hecho mucha gracia a nivel ya de producción es que perdiésemos a básicamente los actores más caros de todo el universo Marvel. Hemos perdido al señor que hacía de Iron Man, a la señorita viuda negra, hemos perdido al Capitán América. Básicamente se han ahorrado casi unos, bueno, o perfectamente unos 100 millones de euros en futuras películas. En cualquier futura película en la que apareciesen estos tres. O sea, recordad que bueno, estos datos se actualizan pues cada año con cada película y demás, pero yo recuerdo que Downey cobraba como 40 o 50 millones por cada película ya. Entonces yo creo que lo que está haciendo Disney es sencillamente abaratarse futuras películas. O sea, puede que no se haya quitado de encima a los personajes más importantes, pero sí se ha quitado de encima a los actores más caros. Vamos, que Scarlett Johansson estaba súper afianzada y se llevaría su pico también. O sea que las muertes de estos personajes no es para nada algo accidental, es algo que estaba dentro de la agenda económica de Disney por huevos. Pero entonces mi preocupación es que, a ver, el resto de personajes que nos quedan, que son más secundarios, pueden seguir ganándose el cariño del público y demás. Pero seguirán pidiendo más y más y más y más y cobrarán más tras cada película y no por ello llegarán al nivel de Downey en cuestión de cuánto le queremos o cuánto significa para nosotros como personaje elemental de la trama del universo Marvel. Es como si el actor que hace de Anakin, Hayden Kristiansen, te saliese demasiado caro y pretendieses entonces sustituirlo con Jar Jar Binks. Pues no es lo mismo. Y supongo con esto que hay un cierto grado de flexibilidad dentro del universo Marvel y nos gustan muchos personajes, pero por ejemplo, podríamos pensar que la Capitán Marvel puede sustituir a Iron Man realmente como personaje central y core de toda la trama. Nos va a interesar tanto, va a ser lo suficiente como para que tengamos la atención puesta dentro de este universo sin un nuevo Iron Man. Porque bueno, por supuesto, me imagino que Iron Man podría volver como tal el personaje, alguien en estas armaduras de Tony Stark, pero no sería Downey, entonces no sería lo mismo. En fin, hasta el momento Marvel lo ha hecho muy bien, Disney creo que ha tenido buen ojo con todo este universo entrelazado de películas y demás, pero me da la sensación de que, habiéndose quitado a los pesos pesados de toda la saga, pues ahora lo van a tener bastante difícil para generar una continuación que tenga el mismo nivel de expectación. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cómo veis este futuro del mundo de Marvel? Comentadme si esperabais o no la retirada de Capitán América y bueno, ¿qué os pareció ese Thor más llenito? Metedle un buen pedazo de like, dejadme un comentario con vuestros pareceres y aquí os espero con mucho más y próximamente espero sobre todo anime, volviendo al contenido core del canal. Me tenéis en redes sociales con mucho más Twitter, Facebook e Instagram. Y ya si eso, nos vemos en la próxima. ¡Gi-ha!